El amor por Cuba y su gente fue el principal motivo para que los hermanos Afshar y Afshin de origen iraní radicados en Canadá decidiesen establecer negocios en Cuba desde Tokororo Bamboo Bike, empresa dedicada según explican a la gestión social y ambiental y que prevé extender la fabricación en la mayor de las antillas de bicicletas ecológicas. Podemos hacer este negocio y producción en Canadá, en Alemania o en mi país Irán, pero me encanta Cuba y mis sentimientos son muy muy bien para cubanos y Cuba. Pensamos para transportación en Cuba que es muy muy importante y por eso Tokororo empresa quiere hacer producción en Cuba para más fácil transportación para cubanos. Tokororo Bamboo Bike ya ha mostrado al público cubano uno de los prototipos de las bicicletas con cuadro de bambú, la que destacan por su resistencia y poco peso y se erigen como una alternativa más barata y sostenible a las habituales bicicletas de metal. Podemos producir bicicletas y en tres, cuatro, mínimo cuatro o cinco modelos y tubo y podemos vender en Cuba, rental en Cuba y export. Ahora tenemos cuatro modelos, matanzas, tenemos varadero y cárdenas. Me encantaría crear trabajo para el pueblo cubano y también tener un transporte hecho en Cuba que ayude a ellos y a su familia con la identidad cubana. Uno de los objetivos futuros es crear sillones de ruedas para personas con capacidades especiales pero con el mismo bambú cubano y pensamos que es la primera vez que podamos hacer en el mundo algo tan útil para la salud del pueblo cubano y que tenga una identidad propia. La firma de una carta de intención entre Tocororo y el Fondo Cubano de Bienes Culturales abre el camino para el fomento de un medio de transporte ecológico reciclable y que desde el diseño, según declaran sus creadores, tenga identidad nacional. Este proyecto que contempla la producción en Cuba de bicicletas con artesanales, con un componente ecológico, que en este caso el uso del bambú para el cuadro de la bicicleta, para que no nos vamos a quedar solos en la bicicleta. También estamos incluyendo la producción de sillas de ruedas y otros tipos de producciones derivadas también con el uso de materiales reciclables como este, con el uso de materiales ecológicos.